Hola, qué emoción que van a estar conmigo todo el día de hoy. Les cuento un poquito de lo que vamos a estar haciendo. Vamos ahorita al rumbo al estudio de grabación. Estamos trabajando en un nuevo disco que se llama Amor Adolescente. Les voy a contar un poquito de mí. Yo me llamo Jimena Sariana. Soy cantante, soy actriz, soy compositora, soy productora, también soy mamá. Parte de poder lograr hacer todo en un solo día es que tienes que estar preparada. Pues yo siempre traigo mis instrumentos en mi cajuela, traigo mis carriolas, traigo las sillitas para mis hijos, traigo juguetes, traigo comida, siempre lista para cualquier eventualidad, cualquier cambio de plano. La inspiración es algo que encuentro en todo lo que hago y la verdad es que desde que soy mamá encuentro que me inspiro muchísimo más. Y cualquier momento puede ser un buen momento para tener una idea que después se puede convertir en una canción. Este es de mis partes favoritas del camino. Sientes que vas dejando la ciudad atrás y empiezas a adentrarte al mundo mágico del bosque. Bueno, ya llegamos aquí a este estudio que se llama Casa del Desierto, uno de mis lugares favoritos en el mundo. Tengo una conexión muy fuerte con este estudio porque yo tomaba clases de piano en esta casa de chiquita. Bueno, aquí estamos en el control room del estudio. Aquí es en donde pasamos muchísimas horas escuchando lo que vamos grabando. Estoy muy contenta porque creo que todo está saliendo súper bien. Las mezclas están sonando increíble. Definitivamente la familia se ha vuelto como una máxima inspiración en mi música y en mi vida. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo de estar aquí en el estudio, de estar haciendo música. Y bueno, ya me toca irme a mi otro trabajo de tiempo completo que es ser mamá. Bueno, mil gracias por haberme acompañado. Ya vamos de regreso a la civilización, a la ciudad. Voy a mi siguiente ronda de cosas que hacer ya con mis hijos, con mi familia. Y me encanta tener días así, días balanceados, disfrutando mucho de la gente que quiero, haciendo lo que más me gusta hacer. Espero que ustedes también la hayan pasado súper bien. Mil gracias por acompañarme.